Muy buena, muy buena y muy contenta de tener tantos compañeros con tantas ganas de trabajar, porque la verdad que nosotros estábamos muy desgastados, pero estamos integrando a la comisión, pero ya ahora con más gente, que es lo que queríamos nosotros, buena participación, tener un buen diálogo con la dirección, con los funcionarios, y bueno, y de ahora en más, tratar de colaborar con los compañeros que asumieron y bueno, y luchar y seguir luchando por nuestro hospital e invitar a toda la gente, por favor, que concurra, que participe, que se familiarice con el hospital, que bueno, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y agradecer a la prensa, mientras fui presidenta, que siempre estuvieron, a la dirección del hospital, que también siempre estuvo, y a los funcionarios todos, que realmente tenemos unos funcionarios excelentes.